1, 2, 3 Oh baby, vamos a bailar Oh baby, vamos a gozar Si no te dejan salir a bailar Prende la radio y ahí escucharás El baile del sacadito Sé que te va a gustar Pega primero el piechito Y luego lo demás En Michoacán lo va a bailar En Jalisco lo va a bailar En Guerrero lo va a bailar Con mucho sabor En Colima lo va a bailar Estado de México va a bailar Y en Nuevo León lo va a bailar Oh 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 En California lo va a bailar En Arizona lo va a bailar En Nevada lo va a bailar En el sacadito Y bailen, bailen sin parar Y bailen, bailen sin descansar Que tierra cal y tocará El sacadito que rico está En Nevada lo va a bailar Y bailen, bailen sin descansar 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 Y bailen sin descansar Vamos a bailar, vamos a disfrutar, vamos a gozar Vamos a bailar, bailen, bailen sin parar, bailen, bailen sin descansar Que tierra cal y tocará, el sacadito que rico está Discompa!